¿Qué es la propuesta para decretar la creación de refugios temporales en cada municipio de Quintana Roo para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia como política pública de atención, prevención y erradicación de la violencia? Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud indican que una de cada tres mujeres de 15 a 49 años ha sufrido algún tipo de violencia especialmente ejercida por hombres. Constituye una violación de los derechos humanos para las mujeres y afecta negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. La violencia genera un elevado costo, nuestras vidas, porque somos asesinadas, somos vulnerables, social y económicamente. Los factores de la perpetración de la violencia se deben a la ideología que consagran privilegios sexuales del hombre, sanciones jurídicas insuficientes ante actos de violencia, la desigualdad de género y la aceptabilidad normativa de la violencia. Las mujeres que vivimos violencia estamos aisladas e incapacitadas para el desarrollo pleno de los derechos y ver menguadas las fuerzas para cuidar de sí mismas, de sus hijos e hijas, los cuales también se ven afectados en su salud y bienestar. De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, menciona que el Estado y los municipios son los encargados y es parte de sus obligaciones proteger a las víctimas de violencia, garantizar a las mujeres y a sus hijas e hijos su seguridad, el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Por tal motivo, es de urgencia habilitar y crear refugios temporales en cada municipio del Estado. Es necesario que se tome en consideración esta propuesta para garantizar espacios seguros para las mujeres quintanarruenses. Con los refugios temporales municipales, las mujeres tendrán un espacio seguro y gratuito para salir de la situación de violencia que vivimos todos los días, donde el principal agresor es un hombre. Necesitamos salvar las vidas de las mujeres, su dignidad. Para eso, con la creación de los refugios, tendremos espacios confidenciales que cuenten con apoyo psicológico y legal, para favorecer el desarrollo pleno del derecho de vivir una vida sin violencia, empoderamiento, justicia y condena al agresor. Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, tiene que ser castigado. Para eso, necesitamos que nuestros representantes legislen y accionen sobre la materia como política pública. Mujer, que me estás escuchando, si te pega, te oprime, te hace sufrir y no te apoya, ahí no es. Las mujeres quintanarruenses necesitamos refugios temporales en cada municipio para salir de la situación de violencia que vivimos. Estamos cansadas de no tener un espacio donde ir, para estar en paz y hacer justicia. Es nuestro derecho y es su deber. Y en el ejercicio pleno de mi derecho, alzo la voz, representantes del Congreso, el aborto legal es un derecho, no un debate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!